Bueno, saludos a todos. Como veis, aquí nos encontramos con este libro en segunda persona. Estamos aquí con su autor, con Rafael Navarrozar. Rafael es un joven de aquí de Araal, que hace poco ha escrito este libro de poema. Y nada, pues viene aquí a Telecable a presentarnos su libro, que al parecer es el primer medio donde ahora mismo lo está presentando. Desde aquí le agradecemos ese privilegio, por así decirlo. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes y gracias a vosotros por acompañarnos. Rafael, antes de presentarnos un poco el libro, háblanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? 37 años tengo y soy maestro, desde hace ya 13 años. Y estoy trabajando en Marchena ahora mismo, en el 6 Ángeles Cuesta. Y nada, aquí pues... Maestro de lenguaje. Maestro de primaria. Maestro de primaria. Vale. Tenemos el libro en segunda persona. ¿Qué podemos encontrar? Ya hemos dicho que es de poema. ¿Qué podemos encontrar dentro del libro? Pues hay un poco de todo. Hay poemas de verso libre y también hay sonetos. Aunque sean muchas diferencias, porque los sonetos son poemas muy perfectos, así con toda la rima, con toda la rima, la misma métrica. Quería meter los dos porque las dos versiones me gustan, tanto el verso libre como los sonetos. Sí es verdad que la temática más o menos es siempre la misma, el amor, el futuro, pero siempre todo muy reflexivo, ¿no? Muchas reflexiones. ¿Son vivencias personales? Muchas sí. Muchas sí y bueno, y aprovecho para... No sé, para reflexionar yo y así no tengo que tomarme pastillas, ¿no? No, en fin, verás, sí son reflexiones mías o de cosas que me pasan con los amigos o algún amigo me cuenta algo y yo, pues me sirve para escribir. Y por eso te digo que son muchas reflexiones. No cuentan historias en realidad, sino que la mayoría son reflexiones y por eso se habla también en segunda persona. Porque hablas como desdoblándote, ¿no? Lo que están escritos en segunda persona es una forma de desdoblarte tú mismo y al hablar en segunda persona parece que te lo estás contando a ti. Eso es lo que te iba a preguntar, el porqué de ese título. Sí, pues eso, la mayoría surgió a la hora de recopilarlo, todos los poemas que tenía y fui descartando algunos que no me gustaban. Y estuve viendo bien y veía que estaban todos escritos, la mayoría en segunda persona. Y pues le puse ese título. De hecho, uno de los poemas también se llama así, se llama en segunda persona. Y habla de eso, ¿no? De que siempre como que vivimos en segunda persona por eso, por queremos la vida de otro o envidiamos la vida de otro. Y como tenía ese poema y la mayoría están escritos así, pues le puse ese título. Aunque sean poemas, estás diciendo que son vivencias de amigos y demás, no tiene por qué ser todo romántico ni nada, ¿no? No, hay por ejemplo uno que se llama Humanos, otro que se llama Año Nuevo, una especie de reflexión así de cómo somos los seres humanos. El de Año Nuevo, pues, esa rutina que hay cada año, un poco así, la misma, como que algo que todos los años se repite y después volvemos a lo mismo, ¿no? Y vale, han pasado los días de Navidad y un poco la hipocresía que solemos tener en esos días. Total, que escribí, eso es un soneto, y lo escribí, en fin, y un poco reflexionando por cómo somos. Siempre desde mi punto de vista y siempre de cosas que me pasan a mí. No me gusta criticar a nadie, ni mucho menos. ¿Es el primer libro que escribes? Es el primero que escribo. No ha sido tampoco buscado, ha sido, ya te he dicho antes, que lo que he hecho es recopilarlo. Llevo como seis años escribiendo y escribo con más prosas y de vez en cuando hago un poema y cuando me he dado cuenta, pues, tenía cierto número para poder editarlo. Y lo he recopilado y me lo han editado. ¿Cómo ha surgido la cosa? ¿Ha sido, que ha salido de ti, te has puesto en contacto con editoriales? Claro, la mayoría de las editoriales, pues, hay millones de personas escribiendo, pero millones de más, muy buenas. Te pones en contacto con las editoriales, pues, te dicen que no. Primero, no eres nadie. Segundo, no eres bueno. Tercero, están saturaísimas. De hecho, algunas veces me han contestado la misma tarde. Yo sé que no se la han leído, pero ¿por qué? Porque ya tienen el año completo de ediciones. Entonces, yo esto lo entiendo, la verdad. Si es que tiene mucho trabajo, pues, te dicen que no. Otras se la han leído y me ha gustado su respuesta, incluso me han orientado. Pero, claro, dicen, no, mira, es que este año vamos a trabajar con seis personas y ya lo tenemos. Entonces, acabas buscando y tuve la suerte de encontrar en una página que se llama escritores.org donde vienen los concursos de todo el año y vi que Ojos Verdes, había un concurso y ponía Ojos Verdes Ediciones. Me metí. Eso estamos hablando de junio y la editorial había nacido en marzo, o sea, que era nueva. Total, que le mandé el material y me dijeron que sí y unas condiciones muy adecuadas y edité con ellos. La verdad que con ellos contentos, ¿verdad? Porque otra cosa que las editoriales hacen es que te limitan la primera edición a cien ejemplares y ellos no. Ellos lo que hacen es que van imprimiendo conforme hay demanda. Pero tienen hasta mil ediciones, hasta mil ejemplares. No hacen la primera tirada de cien, sino que piden diez, pues editan diez. Que piden veinte, pues editan diez. O sea, editan veinte. Y no, verdad, que no me limitaban a cien ejemplares. ¿Y eso repercute ahora en el precio? ¿No haría haciéndolo tan lentamente? No, simplemente que, claro, ellos al trabajar así, los que no se arriesgan tanto, dicen, bueno, este hombre que no lo conoce a nadie, yo como le hago una tirada de quinientos, como hago una edición de quinientos ejemplares y a lo mejor me los quedo yo. Simplemente que van imprimiendo conforme van demandando. Se llama impresión bajo demanda. Nos comentaba antes, creo que en agosto ya salió el libro. Fue a mediados de agosto cuando ya salió el libro. Ahora mismo está disponible en la web de la editorial de Jóverde. Y también aquí en Aragal la librería de buró la tiene disponible el libro. ¿Precio del libro? ¿Y eso? Aparte de la librería de buró ¿se pueden poner en contacto contigo o tiene que ser allí solamente? Yo también tengo algunos ejemplares que si la editoría me los manda, que yo los pido y también me los puede pedir a mí y yo los... vamos, que gana el mismo dinero. Es verdad que me ha pasado que ha conocido los míos que me lo han pedido y otro me ha dicho que has editado un libro y pues yo quiero otro. Y así casi he vendido más que poniéndolo por Facebook o en la propia página de la editorial. Entonces a mí no me ha importado ir dándolo. Verás que siempre tengo alguno que otro para poder venderlo. Estaba a 10.90 y a 2.90 en e-book, en la web. En versión digital, ¿no? En versión digital. Vale. ¿Y comprándolo en la web solamente en versión digital o lo compro? No, en la web puedes comprarlo en papel o en versión digital. Entonces, pues lo remarcamos. Librería de buró aquí en Arahl. El que nos esté viendo a través de Internet y le interese, pues lo dicho, en la página web de Ojos Verdes o bien que se intente poner en contacto con nosotros, nosotros lo ponemos en contacto con él, en fin. Hay infinidad. El que no lo tenga porque no quiere. Estamos viendo también aquí un diseño de portada que nos decía que era una persona que salía de Mineral, ¿no? El doctor. Sí, es María López. Ella es de Madrid pero su familia tiene familia aquí, ya la vive en Sevilla. Y ya he trabajado varias veces con ella. Algún poema mío ella lo ha ilustrado y pues le encargué la portada. Le encargué en principio la portada. Le mandé el libro en PDF, se lo leyó y fue leyéndolo y digo, tú haces lo que te dé la gana, lo que te quieras. Me mandó varios bocetos y me gustó este que está aquí pero también me gustó este. Lo saco y me gustó decidir entre uno y otro. Uno era más colorido pero la verdad que es que el que está en la portada ilustra mucho lo que es en segunda persona y lo que viene adentro. No quiero que se caiga. Tú lo pones. Pero bueno, la editorial me dio la oportunidad de que la pusiéramos atrás y al final la verdad que ha quedado estupendo. Aparte de lo que este libro dice que lleva seis años escribiendo todo lo que o sea, también nos ha dicho que escribe más en prosa. Sí, más de prosa, ¿verdad? Que lo que escribo es cuento corto de una página. No sé si llamarlo microrelato porque es mucha polémica. Cuento corto, sí. Pues lo recita de memoria algún poema o algo. De memoria no soy capaz. O lo lees para que la gente vea. Leyéndolo todavía. ¿La técnica es algo sencillito o el principio de un poema o algo? Voy a buscar. Así que sea alguno que me guste. La verdad que es que procuro leerlo poco porque cuando lo leo lo borraría. Sí, sí. El otro día un amigo mío, Germán, Germán que es pianista, Germán González, Germán García González, se lo estaba contando, además es compañero mío. Sí, también profesor Marchena. Y me dice, yo no me escucho. Dice, yo no me escucho. Dice, yo no pasan a nosotros los reportajes de vídeo que de cuando nos vemos y vemos fallos por todos lados. Pues sí. Estoy buscando uno que hace poco que lo leí. ¿Me lo va a contar? Sí, sí, te cuento. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Es el que nos va a leer? ¿Tiene alguna una especial? Eso de a quién quieren más, ¿a papá o a mamá? Es que le tengo, por ejemplo, bueno, ahora que la gente me lo está diciendo, pues me gusta este, me gusta más este. Me ha sorprendido que ha gustado mucho Beatriz, pero no lo leo porque es muy largo. Y ese es uno de los primeros que escribí y ese es verso libre pero tiene cierta rima, no es un soneto pero tiene cierta rima. Así que no es los versos pares, los impares, sino más o menos deslabasado. y no esperaba que ese poema tuviese tanto, que le gustase tanto a la gente. Hay veces que me encuentro con que le gusta a uno que yo no esperaba y hay veces que le gusta a la gente a uno que sí es verdad que yo le tengo cierto cariño, porque significa algo para mí más que los otros. Es difícil elegir porque los sonetos cuestan mucho el trabajo escribirlo. Tienes que cuadrar, que tengan once sílabas, cuarteto, tercero, la rima. Entonces, una vez que termina ese esfuerzo te da satisfacción, entonces es más difícil desprenderse de él. Pero después hay otros que eso, que con lo sencillos que son, están gustando mucho y en verdad que a mí también me gustan. Mira, tengo uno que es Quimera, que he mandado a algún que otro concurso y ha salido en la edición del libro. No ganeje, pero bueno, por lo menos está ahí escrito y está editado. Quimera. Fuimos aquel casi seguro, ¿lo recuerdas? Un claro que sí, un por supuesto, pero nunca un simple sí. Fuimos cita el 29 de febrero, entrada abandonada en la taquilla, datos fríos en la memoria, palabra encasquillada en el paladar. Fuimos bosquejo de Gaudí, boceto de Picasso, el trailer de una obra maestra. Fuimos revolución sosegada, abril del 68, un junio americano. Fuimos eso, calderilla, tan lejos del precio que aventuré en nuestra subasta. Nuestra historia se cuenta hoy día exactamente con las cosas que nos hicimos. Se define justamente por todo aquello que nos fuimos. ¿Qué calor? Está muy bonito. ¿Qué te va a preguntar? ¿Tienes algo en mente? ¿Sigues escribiendo? Sigo escribiendo la novela que voy todos los martes a un taller de novela en Sevilla, en Casa Tomada, una librería que hay en Sevilla muy recomendable y sigo escribiendo cuentos y estoy recopilando los cuentos y acabando otros que no he terminado todavía y para editarlo posiblemente el año que viene. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, además yo no esperaba que tuviera tanta comida. ¿Qué había tenido muy buena aceptación en el poco tiempo que yo iba a...? Es que por ejemplo cuando te he contado antes de los 100 ejemplares es que ya he vendido 80 más los 5 o 6 que he vendido en la de estas en un mes. ¿Sin haberlo presentado? No lo he presentado hace un mes y claro, ahora me alegro de no haber leído las editoriales que me limitaban a 100 ejemplares porque es que el 102, el 103, el 104 no se venden, o sea, no se venden, no te lo van a editar porque entonces la editorial dice no, ya no hacemos más. En ese sentido hace un acierto. Eso, estábamos hablando de que está escribiendo otros cuentos, te ha gustado la experiencia, va a intentar editarlos. ¿Cuento infantil? No, son cuentos para adultos también. La mayoría sobre el amor, sobre pareja, sobre... en principio va a estar dividido en tres partes, del lado de ella, del lado de él y generaciones. Del lado de ella, la protagonista es ella y habla ella sobre todo en primera persona las cosas que están pasando, del lado de él ya el punto de vista pasa al hombre, pero son personajes distintos y cuentos independientes y generaciones son cuatro cuentos cuyos personajes tienen distinta edad. la primera es un niño, un adolescente veintitantos años, por ejemplo, un adulto y un viejo. Pero cuentos independientes, o sea, que no tienen relación unos con otros. Sí, ¿vale opciones de vista? Sí, la diferencia es que son puntos del lado de ella porque el punto de vista es la mujer, del lado de él porque el punto de vista es el hombre y generaciones porque eso, porque los protagonistas tienen distinta edad. Nosotros esperamos que para entonces venga otra vez aquí a presentarlo. Yo encantado y agradecido. No sé que se me escapa por preguntarte, por ejemplo, nos has dicho que llevas seis años escribiendo, pero ¿cuánto tiempo te ha tardado este proyecto en sacarlo de Perla de la Luz? La verdad que ha sido poquito porque, como te he dicho, hay poemas de hace seis años, hay poemas de hace tres, poemas de hace dos y cuando he visto, pues, tengo un amigo que siempre es el que me insiste más. Yo escribo pero tengo un reacio a estas cosas, escribo y ya está, tengo mi trabajo y no me gusta meterme en, no sé, supone un trabajo, tener que buscar editoriales, organizar todo el material, pero me insistió, dice, si solamente tienes que escribirlo, solamente tienes que ponerte y hacerlo y me insiste, me insiste, total que digo, bueno, voy a recopilar todos los que tengo, cuando me di cuenta pues tengo 60 poemas, claro, hay muchos que no los considero válidos y incluso, como te he contado antes, muchos de ahí los quitaría, yo te digo, no me gusta leerme y, nada, cuando me di cuenta pues tenía un número considerable de poemas y en cosas de, cosas de dos semanas lo, lo hice el PDF y lo, y lo, lo cerré y empecé a mandar los editoriales y cosas de cuatro o cinco meses pues ya decidí por esta editorial. Y ahora que los has vuelto a releer los poemas y has leído desde hace seis años hasta ahora, ¿qué cambio ha habido en ti a la hora de vivir? Tú, por ejemplo, ahora que lo lees dices, esto hace seis años y tú ahora no lo comparto, no lo, no lo hubiera escrito de esta manera. Yo, cuando, cuando, cuando lo leo veo, veo inmadurez. Cuando, cuando leo algún poema así muy viejo o que no esté aquí o incluso los que están aquí, veo inmadurez, veo que, espero que sea buena señal, ¿no? Que un poema que escribí ayer lo considero más bueno que el, que el de hace cuatro o cinco años. Veo que faltan cosas, que hay cosas forzadas, hay cosas que, que no están bien dichas, cosas que, no sé, hay veces que una rima no hace falta, hay, por eso, hay muchos escritores con versos libres que dicen muchísimas cosas muy bien dichas, sin necesidad de que el verso rime, entonces, lo que sobre todo lo veo es inmadurez. Tantos ñoños, ¿no? Así de, de niño, parece que la he escrito un niño. Ya te digo, supongo, o espero, que dentro de cinco años también vuelva a ver este libro y digo, pues, es inmaduro también, ojalá. Nos contaba que ibas a Sevilla allí a aprender qué es lo que haces allí y cómo... Ahí, eh, la novela necesita, no es lo mismo que un cuento. Un cuento es un personaje, dos personajes, una trama cortita. La novela es muy complicada, de hecho, yo, me queda mucho para aprender y allí, la verdad, que te enseñan bastante bien. Cada día lees un capítulo, llega un capítulo, se lee y te corrigen. Claro, los capítulos tienen que ir cazando unos con otros, no vale que las cosas pasen porque sí, los personajes no pueden decir cualquier cosa, sino que el personaje tiene una psicología y a lo mejor digo algo en el diálogo y la profesora te dice, no, no, es que ese personaje no puede decir eso porque es de otra forma. Entonces, la verdad que me divierto bastante, pero algunas veces se sufre porque es que te ves perdido, yo me veo perdido y ahí la novela me tengo que poner bastante al día. Empecé que tenía unas 60 páginas escritas, pero claro, yo vi que me faltaba, que no cazaba, que no cuadraba la novela y me informaron sobre esa, sobre ese tarea y me apunté y llevo un año. Y hablábamos antes fuera de cámara de los últimos tiempos, la cantidad de libros que se están editando aquí en el Aal, casi poco, era casi imposible, salía un libro esporádico que saliera y últimamente están saliendo muchos, ¿qué te parece la actividad, tanto el libro cultural que está viendo ahora en el Tinalal? A mí, yo te digo, de un tiempo para acá, tres compañías de teatro, dos o tres compañías de teatro, mucha gente haciendo fotografías, gente con el flamenco, gente que está editando libros, a mí me gusta que ahora esté movida y que una persona que es, no sé, yo maestro o otro que, no sé, pintor, lo que sea, termina de trabajar y no se queda en el sofá de su casa, sino que alimenta las cosas que le gustan. La mayoría de las veces nos cuesta el dinero, a mí, yo todavía, esto para que amortizarlo es imposible, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tengo que pagar por aprender a escribir en el taller, entonces, si realmente lo quieres amortizar, pues no hacen nada. Pero eso, que me encanta que ahora mucha gente esté alimentando sus pasiones, porque, no sé, no es lo mismo un pueblo que piensa con inquietudes, sobre todo eso, yo creo que los pueblos lo hace la gente con sus inquietudes, y no solamente por la tradición, sino porque la gente tiene que avanzar y así el pueblo avanza. Que la gente, eso, que la gente le dedique un tiempo a un paseo por Aral y diga, voy a registrar o recopilar de dónde vienen todas estas cosas, es un, es de agradecer, la verdad, es de agradecer. Pues, nada, no sé si te queda algo por decir que se quede en el tintero. Un poco, la verdad que, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy cómoda, y poco más, bueno, en fin, que quien quiera, aquí tiene el libro, que aparte de leerlo, yo me gusta mucho cuando me dicen crítica, tanto buena como mala, o sea, me ha gustado esto, no me ha gustado, esto no lo entiendo, tengo algunos amigos que me dicen, broma, es que me hace falta un diccionario al lado, bueno, pues, también lo tengo en cuenta, ¿sabes? ¿no? Es verdad que, hay veces que, en la última página pone, un glosario, un glosario, con las palabras, pues mira, dos malas ideas, incluso, a lo mejor un glosario así de estilo, de broma, Así, esto no estaría mal, es verdad, hay veces que, para decir una cosa no hace falta una palabra, tan técnica, tan técnica, o tan de hecho, lo que pasa que, es verdad, por ejemplo, los sonetos, te obligan, te obligan para la rima, o te obligan para la métrica, pero bueno, nada más, muy agradecido. Bueno, hay un pensamiento de algún día presentarlo a nivel público, o firmar ejemplares, Yo ya te digo que soy muy perecioso para todo lo que sea, mediático, así, yo no me gusta, yo, cada libro que yo he vendido ha sido porque me lo han pedido, yo no lo he metido por los ojos a nadie, entonces, igual que tú, entre entrevistas me la has ofrecido tú, pues yo, cuando alguien me ofrezca a presentarlo, yo qué sé, cualquier librería, o cualquier texto, ¿te has presentado? Bueno, presentarlo, esta es la primera, y de eso, yo te lo agradezco enormemente, yo no voy a decirle a nadie, mira, que quiero presentar mi libro, no me gusta, no me gusta, pero bueno, ante cualquier propuesta, pues claro, encantado. Pues nada, aquí está el llamamiento hecho, y nosotros, probemos a recordar, Rafael Navarro Sá, en segunda persona, 10 euros por 90, se puede adquirir librería Buró, y también, en la página web, de la editorial Ojos Verdes, también está en formato, PDF, ¿no? No, en virtual, en ebook, 2 euros, 2,90, 2,90, pues nada, nosotros, darle las gracias a Rafael, y suerte con el libro, y esperamos que para el próximo, venga otra vez aquí. El año que viene, encantado. Pues nada, pues eso ha sido todo.